hola cómo estás cómo están espero que bien mi nombre es sergio soy farmacéutico y soy asesor de immunotech de la empresa que hace el inmunocal si este producto muy importante este suplemento dietario con calidad farmacéutica que te permite elevar naturalmente los niveles de glutatión que es el antioxidante más potente que tenemos en nuestro cuerpo ahora te quiero contar que como escucharás en mi voz en este momento no estoy muy bien de la garganta estoy teniendo en estos días una especie de gripe un resfrío bastante potente que me tiene hace unos días mal si bien conozco yo porque he estado leyendo como farmacéutico me puse a investigar cuando cuando me llamaron y me ofrecieron la posibilidad de ser asesor de inmunocal lo primero que hice fue a ver quiero averiguar quiero saber de qué se trata quiero ver cómo es esto quiero ver qué sustento científico tiene quiero ver primero que no haga mal como cualquier como cualquier medicamento lo primero es no hacer daño primum non nocere se dice en medicina no lo primero es no hacer daño y después quiero ver qué pasa qué pruebas que hay que qué se pudo averiguar bueno me quedé maravillado me quedé sorprendido me quedé atónito podríamos decir con la cantidad de bases científicas que tiene el inmunocal ustedes pueden buscar glutatión pueden buscar inmunocal inmunotec en los buscadores y van a encontrar muchísima información muy seria muy científica incluso para la colaboración en el tratamiento de muchas enfermedades muy serias estamos hablando de cáncer estamos hablando alzheimer estamos hablando de de enfermedades realmente muy muy complicadas cuidado nadie está diciendo acá seguí tu tratamiento médico seguí confiando en tu médico pero hablale comentale comentale de glutatión comentale de inmunocal comentale de lo de lo positivo que puede ser para ayudarte para avanzar más rápido a curar o a tratar o a prevenir esas patologías aparte son un suplemento dietario anti edad digamos previene el envejecimiento prematuro ahora aguanten un segundo porque ahora lo vamos a tomar juntos si ustedes me esperan lo vamos a tomar juntos si si me esperan un poquito ahora lo tomamos juntos yo les quiero hacer una breve introducción entonces les contaba a partir de los 35 40 años el glutatión en nuestro cuerpo en nuestras células empieza a caer muchísimo cae y eso hace que nuestras células vayan envejeciendo mucho más rápido entonces la idea de esto justamente sobre todo el primero yo les cuento un poquito más que es cada uno es generar que nuestra propia célula pueda generar el glutatión para mantenerse sanas y si vos tomas glutatión en forma externa ese se inutiliza se anula con el ácido del estómago pero si vos tomas inmunocal estás tomando los ladrillitos los componentes necesarios para que tu propia célula pueda generar el glutatión acá tenemos el tradicional este es el platino para personas más grandes o más desgaste inclusive y acá tenemos este es el optimizer que justamente como su nombre indica optimiza los efectos de cualquiera de los dos estos se pueden combinar sin problemas es un suplemento dietario es un suplemento dietario no es un medicamento así que lo puedes combinar como quieras pueden tomar chiquitos muy chiquitos desde bebés hasta personas muy grandes bueno lo que yo quiero hacer porque yo leí mucha información y estoy convencido por base científica para todo lo que sirve pero lo que quiero hacer hoy con ustedes es tomarlo por primera vez fíjense están cerradas las cajas están cerradas las cajas y lo quiero tomar con ustedes justamente ahora que me agarró un poco resfriado que no es cómo evoluciona mi cuerpo al tomarlo entonces les parece si lo abrimos quieren que lo hagamos sí o no sí vamos entonces esto aparentemente estoy con ustedes no lo sé vamos por acá y ahí lo abrimos vamos por acá fíjense los sobrecitos espectaculares acá están los sobrecitos tiene 10 gramos cada uno de estos sobrecitos 10 gramos 9 son de cisteína que es muy difícil conseguir la cisteína en él en la dieta y ese es el limitante es lo que limita lo que frena la síntesis de dilutación sí entonces ahora vamos con este sobrecito que hacemos con un poquito de agua un poquito de agua acá abrimos el sobrecito vamos con el sobrecito vale tener una marquita por acá esta empresa tiene 45 años no es una empresa nueva este descubrimiento tiene uy miren lo que dice me tira pata bueno cosas que pasan cosas que pasan por las otras cosas así en vivo nada preparado ven acá no hay nada preparado esto es 100% real a mí me gusta hacer las cosas así 100% real no se disuyeamos un poco no hay problema bueno ahí está sobrecito adentro y un poquito de inmunocal por todos lados acá lo tapamos lo tapamos lo tapamos y lo agitamos hay que darle duro 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 capaz que no tanto capaz que estoy exagerando un poco yo pero bueno es la primera vez que lo tomo con ustedes así que lo quiero probar bien listo vamos a ver cómo quedó a ver wow mira qué batido mira cómo quedó espectacular bueno ahora sí directamente se puede beber se puede beber directamente y bueno vamos a probarlo les parece vamos a probarlo ahí voy y después les voy contando cómo me va yendo a ver si voy notando qué resultados quieren que les cuente después vamos a darle un poco más de agua porque tomé toda espuma la espuma no tiene gusto a nada vi un médico ahí un tonto que hace cosas bueno no hace pero qué sé yo gente que no sabe gente que no sabe y dice no eso no sirve porque no lo probaste no sabés no viste la base científica entonces hay gente que habla y no sabe ni tiene idea yo los entiendo porque yo soy desconfiado también eh entonces primero bueno pero fui y abrigué y después sí ahora me tienen acá probándolo directamente sí y como asesor este médico decía que era horrible yo es la primera vez que lo pruebo le voy a decir no es riquísimo no tiene gusto a nada es un batido honestamente si lo vas a tomar como un trago como algo rico no no es no tiene mucho gusto no tiene gusto a nada evidentemente porque no tiene azúcar incorporada no tiene glucorante lo que estoy notando es que me quedan los dedos pegados claro por las proteínas me quedan los dedos un poquito pegados muchísima espuma por las proteínas bueno y ahí me he tomado entonces mi inmunocal de esta mañana quería tomar uno de estos también pero voy a tomar este solo voy a ir viendo como como reacciona mi cuerpo así que después les cuento qué les parece si les mando un saludo grande mi nombre es Sergio Taradriz lo pueden encontrar acá les dejo los enlaces y consultar y lo que es más interesante todavía o muy interesante es que si quieres ser asesor de Inmunotech y te van a dar una carpeta como esta con un montón de información podes distribuir podes asesorar sobre el producto y es una interesantísima posibilidad económica que ayuda a muchísima gente alrededor de todo el mundo así que contactanos chau te mando un saludo